hola y bienvenido a un nuevo vídeo propiedades y beneficios de la lechuga la lechuga tiene pocas calorías en 100 gramos de lechuga hay aproximadamente 15 calorías eso hace a la lechuga un alimento ideal para dietas para bajar de peso la lechuga es rica en fitonutrientes aporta muchos beneficios y previene la aparición de enfermedades la lechuga aporta antioxidantes como la vitamina A esta ayuda a mantener sanas las mucosas del organismo mejora la piel y la visión la lechuga también contiene vitamina K la cual es importante para el metabolismo óseo también contiene calcio y fósforo los cuales ayudan al crecimiento de la masa ósea del organismo también previene la osteoporosis la lechuga contiene folatos considerados muy importantes para mujeres embarazadas sobre todo durante los primeros meses de gestación su función es evitar los defectos del tubo neural en el feto y en el útero las hojas de lechuga contienen santina y carotenos según estudios estos dos componentes ayudan a proteger el organismo de contra enfermedades oculares por ejemplo la enfermedad macular relacionada con la edad también proporciona un filtro natural en contra de los rayos UV en la retina esto debido a su gran cantidad de antioxidantes la lechuga contiene minerales como el sodio azufre aluminio cobre cobalto silicio selenio hidrio zirconio hierro magnesio calcio y potasio estos minerales son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo por ejemplo el potasio es un mineral importante para controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca el hierro ayuda a la formación de glóbulos rojos y al tratamiento de personas con anemia el cobre y el manganese aumentan la producción de células en el organismo para preparar el jugo de lechuga es realmente sencillo solo agrega a la licuadora unas cinco hojas de lechuga agrega agua al gusto y listo la lechuga también es abundante en el grupo de vitamina b como el b6 la tiamina y la riboflavina ahora veamos los beneficios de la lechuga para el organismo la lechuga estimula la eliminación de líquidos en el organismo y trae beneficios para la hipertensión arterial eliminación de cálculos renales problemas de riñones problemas de cistitis y eliminación de excesos de líquidos en el organismo el consumo de la lechuga también aporta beneficios al sistema respiratorio ayuda a combatir el asma la tos y la bronquitis precisamente tomando jugo de lechuga verás cambios en poco tiempo la lechuga también ayuda al sistema nervioso por lo que es buena para el insomnio consumiendo un vaso de jugo de lechuga antes de ir a la cama te ayudará a conceder el sueño rápidamente el jugo de lechuga también se puede utilizar para tratar las quemaduras si aplicas jugo de lechuga sobre la zona afectada verás como calma el dolor y acelera la cicatrización la lechuga ayuda a disminuir el colesterol en la sangre si agregas la lechuga a tu dieta regular estarás cuidando tu colesterol de forma natural también mejora tu circulación preveniendo enfermedades como la arteriosclerosis ictus infarto en miocardio y formación de coágulos la lechuga también es segura para personas con diabetes se ha comprobado que reduce la azúcar en la sangre esto se debe a su efecto diurético para obtener mejores resultados se recomienda preparar el jugo de lechuga estimado amigo y amiga si la información que comparto contigo te ha sido útil te pido un enorme favor dale me gusta a este vídeo y por favor compártelo en tus redes sociales esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal es completamente gratis de esta forma todas las semanas recibirás nuevos vídeos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable aquí tienen los vídeos anteriores sólo darle clic para verlos muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo